... Yo voy a leer un poema que se titula La tarde imaginada... ...del último libro de Francisco Brines, La última costa... ...un libro que es como la culminación de todo el camino literario... ...que había emprendido en 1960 con la publicación de Las brasas... ...la meditación, la serenidad, la toma de conciencia de la vida... ...convierte a la vitalidad en un ejercicio de lucidez... ...se habla de lo que se ha perdido, pero también se apuesta por la poesía... ...por reconocimiento de lo vivido, pero porque a través de la poesía... ...a través de la escritura, se puede dejar una herencia al lector... ...la vida continúa. Uno de los poemas inéditos de Paco... ...se titula El testigo, el poeta le pasa el testigo al lector... ...pues esto es lo que hace en la composición que voy a leer... ...La tarde imaginada. Él está en Madrid... ...y en Madrid recuerda las horas, los días... ...el tiempo vivido en Elca, en su casa familiar de Oliva... ...y reconstruye con la escritura esa vida sucediéndose... ...y sabe que después, cuando llegue la noche y él no esté... ...ese recuerdo será habitado por un lector... ...que lo haga suyo. Va pasando de mano en mano la historia humana... ...y va pasando de mano en mano lo conseguido en la escritura de la poesía. El poema está dedicado a Ramón Calla... ...alguien con una vocación tan entregada por la poesía... ...ha hecho del arte de la poesía su espacio de vida... ...y en los poemas de Paco Brines aparecen muchos amigos en la dedicatoria... ...que son los compañeros de viaje en este rumbo vital de la poesía. La tarde imaginada... ...si ahora pudiera ver las desnudas montañas de Oliva... ...la exangüe luz cayendo entre sus piedras... ...a sus pies los naranjos sombríos... ...el aire azul en torno de la casa... ...y al frente el mar muy pálido... ...estar mi cuerpo allí... ...sabiéndome aún vivo y por ello feliz... ...o esperanza de serlo... ...escribo en esta tarde... ...con la luz de Madrid que cae en las terrazas... ...la tarde en que imagino que estoy allí... ...en la piedad de Elca... ...o escribo para siempre desde la noche inmensa e impura... ...en que no me sé vivo... ...y desde ahí... ...tan árido... ...porque mi mano en el espectro del papel... ...enciende vagamente palabras espectrales... ...tar testimonio inútil... ...de que estuve en la vida afortunada... ...y tuve la experiencia de la felicidad... ...sólo porque en mis ojos las tardes... ...sucesivas se acogieron... ...como en las ramas paran los sucesivos pájaros... ...puedo desde este hueco seco... ...hacer mover el aire en una tarde incierta... ...ni siquiera extinguida... ...pues que fue imaginada... ...y así resume todas las tardes de mi vida... ...y a mí... ...¿quién podría salvarme? ...¿tus ojos... ...que ahora crean mi tarde inexistente... ...lector... ...esfuérzate... ...y enciéndela... ...está donde un olor de rosas... ...te llega del camino... ...si existo... ...es porque existes... ...tú repites mi vida... ...y no la reconozco... ...caldé...